Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde lo que vamos a hacer va a ser este logaritmo de aquí. Suscribíos si no lo estáis, dadme un besito, un like y decidme cosas bonitas por el chat porque pues lo agradezco y sería muy feliz haciendo esto. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar las propiedades tanto del logaritmo como del inverso y todo lo demás, que son cosas sencillas, son cosas easies. Lo que vamos a hacer va a ser despejar aquí el logaritmo, por lo tanto esto nos quedará 1 partido la raíz cúbica de e elevado a 2 es igual a que a e elevado a x. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es transformar esto en forma de potencia, entonces esto nos quedará 1 partido e elevado a 2 partido 3 es igual a e elevado a x. Y por lo tanto esto aquí es exactamente lo mismo que e elevado a menos 2 tercios es igual a e elevado a x. De esta manera podemos decir que x es lo mismo que menos 2 partido 3, ¿vale? Y con esto y un bizcocho ya tenemos el ejercicio resuelto. Recordad que en el vídeo anterior os explico por qué las bases se pueden tachar y todo lo demás. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.